La minería en Colombia y la distribución de regalías. Hoy queremos mostrar el escenario de los precios bajos del barril del petróleo a nivel de Colombia, hablar acerca de lo que está sucediendo y el impacto que tiene este sobre la distribución de regalías mineras. Habiendo precios altos del barril del petróleo, se obtenían también grandes regalías y por lo tanto mayores recursos de distribución entre los beneficiarios. Así fue pensado inicialmente el modelo del sistema general de regalías. Habían grandes recursos para ser distribuidos entre todos, lo cual funcionaba. Sin embargo, hoy nos vemos enfrentados a un escenario diferente, en el que los precios del barril del petróleo son bajos, causando obviamente disminución en las regalías y en los recursos a distribuir. Tengamos entonces una referencia del impacto que tienen los recursos de hidrocarburos a nivel nacional, lo cual representa el 7% del PIB, Producto Interno Bruto. Desde finales del 2014, el precio del barril del petróleo se desplomó constantemente, pasando de escenarios de 85 dólares el barril a 42 dólares el barril. Eso representa un increíble descenso para este periodo. Pero, ¿qué sucede con los territorios impactados por la situación minera? Veamos el caso de uno de los 88 municipios productores establecidos por el Ministerio de Minas. Este municipio, respecto a la producción de petróleo en el año 2009, generaba en su territorio 39.000 barriles de petróleo diarios aproximadamente. Y para el año 2016 viene generando alrededor de 82.000 barriles de petróleo diarios. Y revisemos entonces qué sucede con la población en un municipio minero como Castilla la Nueva. Para el año 2009, según datos del CISBEN, la población correspondía a 7.056 habitantes. Y en el año 2016 corresponde a 13.525 habitantes, el doble de la población y más del doble de la producción, lo cual dispara la demanda laboral y atrae a comunidades de otros sectores. Un fenómeno que genera una mayor demanda de servicios públicos, salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros. Y a su vez, la mayor actividad petrolera genera impactos ambientales, económicos y sociales. Bien, ahora, ¿qué se viene para el bienio 2017-2018 según la proyección del Sistema General de Regalías? Pues nos encontramos que este se reduce en un 33% en comparación a lo establecido para el bienio 2015-2016. La proyección de ingresos estaba en un 17.47 billones y lo proyectado para el 2017-2018 será reducido a 11.76 billones de pesos. Ahora, de los 88 municipios del país considerados como beneficiarios del incentivo a la producción hidrocarbura Por parte del Ministerio de Minas está proyectado que en el bienio 2017-2018 se recibirá en la suma total de asignaciones directas 410.000 millones aproximadamente, un 3.49% del presupuesto total del Sistema General de Regalías, incluso resultando ser menor que el gasto de administración para la operación del Sistema General de Regalías, el cual corresponde al 5%, para ser más exactos, 588.000 millones de pesos. Viendo estas cifras de escenarios de precios bajos del barril del petróleo, ¿se está cumpliendo entonces con los objetivos trazados inicialmente por el Sistema General de Regalías? Recordemos que según información del Ministerio de Trabajo, para el año 2015, se reportaron 473 bloqueos con vías de hecho, estos con impactos negativos, que conllevan a pérdidas millonarias y a entornos inviables para la producción minera del país. Por eso, es absolutamente necesario que se implementen medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad de los territorios impactados por la explotación minera, debido a que con el actual escenario de ingresos 2017-2018, es muy difícil responder a las necesidades de los territorios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.